Bueno gente, seguimos por donde le habíamos dejado Que nada más empezar, me ha pasado más alto Lo del tema del HDMI Y lo de siempre, así que bueno, venga Vamos a seguir, hostias tío, si estoy muerto, ¿sabes? Otra vez Esto es una locura tío Pues mira, esto es una locura ¿Qué me estás contando? Voy a usar el lanzagranada A ver qué pasa tío Pero es que contra esta gente, ¿qué pasa tío? ¿Se han vuelto locos o cómo va el tema? Mira, esta ya la tengo otra vez Pero es que yo me veo mejor con el lanzagranadas A ver quién era la que tenía el lanzagranadas ¿Esta qué es? Ametraladora ligera Vamos a ello A ver qué tal va la ametraladora ligera tío Pero esto es una burrada Pero si te salen 500 tíos Que bueno, 501 tío Contando con el otro Que va a ser militar ahora Mare mía Alucino Parece que Albion ha detenido a uno de tus amigos Así que mientras no la cagues Hoy serás mi persona favorita No, 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 no No, hombre, no, 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 tío Cabo en la mar Mira esos, están ahí Como locos ¿Pero qué haces? Ah, vale Vale, vale Que puedo ir tranquilamente, ¿no? Vamos a poner una trampa por ahí Vamos a ver si somos capaces, tío Con la metralleta Yo qué sé Se han vuelto locos, tío Te lo juro, eh Se han vuelto locos los pobres Has encontrado el equipo de Claire Incluido su disco duro de seguridad Que, sorprendentemente Parece que no ha sido manipulado Así que puede que las grabaciones Sigan intactas A ver ¿Dónde están? Vamos ¿Quién está? ¿Dónde está? No lo veo Alucino pepinillos Venga, vamos Tío, esto es una burrada Desactiva Vamos Aguanta ahí Venga, tío Vamos Ese me está disparando desde ahí Vale, ya está, ¿no? Mira las pruebas de la consola ¿Pero dónde está eso? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué se les ha ido la olla? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero quién quiere que haga yo ahora? Madre mía Venga ya, tío Esto, esto es el colmo Te lo juro que me han matado Ya me han matado a tres, tío Macho ¿Pero qué me estás contando? ¿Tronco? Pero esto Pero ahora quieren que Después del lío que hago Quieren que vaya a hacer unas ¿Pero qué es esto, tío? Madre mía Mira, yo flipo Mira, ya tengo otra vez a esta Vamos a ver Yo flipo Espero Espero que vuelva otra vez No sé, no sé Esto ya me tiene loco, tío Te lo juro, ¿eh? Me tiene loco esta misión De verdad O sea, que después de eso Me quieren que vaya Tu colega ha cambiado de alojamiento Se ha mudado a una Otra vez ¿Tan mal está alquilar un piso en Londres? No tiene gracia, Barley Esto es serio Vamos allá Otra vez, tío Y quieren que vaya luego aquí abajo Se les ha ido la olla Completamente, tío Pero con toda la gente Que quiere Yo alucino O sea, alucino Has encontrado el equipo de Claire Incluido su disco duro de seguridad Que, sorprendentemente Parece que no ha sido manipulado Así que puede que las grabaciones Sigan intactas Alucino pepinillos Tronco ¿Qué queréis contiga, eh? Yo de verdad Esto es increíble, tío No, hombre, no Esto no Que va a tirar la araña, tío Mare mía Es alucinante, tío Vamos, vamos Aguanta aquí Yo que sé, tío Me van a matar otra vez Vamos, vamos, vamos 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 a esperar ¿Qué vas a esperar, tío? Vale Vale Vale, ahora tengo que A ver Es que se les ha ido la olla Completo, tío Esto es aquí, ¿no? ¿Pero qué me estás contando, tío? Bueno, venga ya Es que no es normal, tío Esto ya no es normal Es que Es que a ver ¿Qué hago? Con toda la gente Que hay ahí, tío Mare mía Yo de verdad Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte, tío Pero te lo juro Yo ya no sé qué hacer ¿Dónde está el... Mira Mare mía Tío, es la primera vez Que tengo este problema Chaval Pero es que Es que se les ha pirado la cabeza ¿Cómo va el tema? Mare mía Yo alucino, tío Buah Otra vez Tú verás Todos los que hay ahí Voy a intentar matarlos, tío Para que no salgan luego Es que no es normal, tío Espérate A ver Esto es increíble Te lo juro Pero increíble Cuidado ¡Ah, muy bien! Ahí estamos Sí que sí, campeón Esto... Esto es increíble Pero increíble, tío Ah, muy buena esa Muy buena esa Sí, señor No puedo, tío Vamos, hombre Ya está bien, tío Venga Venga, se acabó Joder, macho Es que esto no es normal Ya me han matado ya Tres agentes, tío Madre mía Voy a coger esto Se acabó Y reponer munición Por si acaso No tengo munición Tío, esto es el colmo, eh De verdad Y no sé Cuántos Tienen que quedar poquitos Ya, ¿no? Digo yo Madre mía Has encontrado el equipo de Claire Incluido su disco duro de seguridad Que, sorprendentemente Parece que no ha sido manipulado Así que puede que las grabaciones Sigan intactas A ver Cuidadito ¿Por dónde viene? Y hay más gente todavía, eh Hay más gente por ahí abajo, tío ¡Hostias! ¡Vamos! Venga, ahí, bien A los John Wick ¿Dónde está el otro? ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, que está por detrás ¿Quién me está dando? Ni idea Vale, vámonos ¡Vámonos! ¡Hostias! Vale, bien, bien Eso me vale Vale Vale, lo que pasa es que hay que ¡Mare mía, tío! Se les ha ido la olla completa Nada, si es que Mira, eh Está cerrada con el lipo No disponible durante persecución Pero vete por ahí a tu casa ¿Y cómo te haces esto, tío? Si no, ¿sabes? No puedo piratearlo ¿Pero cómo te haces esto sin persecución? Esto es increíble De verdad Vamos a ver, tío Vamos a aguantar un poco ¡Mare mía! Vale, viene para acá Viene para acá Vale, cuidadito ¡Vaya tila! ¿Tú te crees que esto es normal, tío? Que te tengan que hacer esto ¿En serio? ¿Guarda la pistola? Claro, no disponible Claro, es que no disponible Mira, ahí vienen más drones O se han quedado allí Esto Es que esto no es normal, tío ¿Cómo lo haces si no? No lo sé No lo sé No lo sé Vale, vamos Venga, interactúa Joder, macho Ya está bien, tío Bueno, hemos probado unos pocos También Ya está Y bien Sé que estás escuchando Hablemos Le dijimos que el primer ministro lo rechazaría A los británicos les encanta ver militares privados en las calles de otros países Pero no en las suyas Es idiota La ciudad La ciudad El país Se vienen abajo El ejército se mantiene unido con cinta aislante Y la policía huye asustada Alguien tiene que salvar a la gente, Nigel Alguien fuerte Y así será Ya lo tengo todo planeado Los objetivos ideales son la conferencia de Latón El parlamento Y el King's College Hospital Te proporcionaré equipos tácticos Pero tendrás que conseguir tú las bombas Y no No es negociable El rastro podría delatarme Te estás olvidando de algo Y conseguirás acceso a Filament Como acordamos Y ahora largo Vale Pues ya está, ¿no? Hostia Ahora lárgate Si no quieres que te maten Ni Peter Como dice Ni Peter Desactiva Vaya hombre Y me da Se me ha caído en la cabeza, tío Vale, fuera Tiene una voz Que hace que quieras Pillarle las pelotas Con una cremallera, ¿verdad? Día cero Sabía que hilos tenía que mover Para conseguir lo que quería Filament Y casi estaba dispuesto A dárselo a cambio De las llaves de la ciudad Joder No sé, tíos Creo que siempre había pensado Que había una posibilidad De que él Joder Fuera la persona Que creías que era Lo siento, James Pero si ese hombre Alguna vez existió Ya murió Tenemos que publicar Todo esto Informar a la gente Tienes razón Cuando podáis Venid a Piccadilly Circus He estado trabajando Con Bax en algo Y Esta prueba Es la guinda del pastel Llega Piccadilly Circus Y espera la sorpresa de James Vamos allá A ver si está muy lejos Pues va a ser que sí Bueno, tampoco muy lejos Pero bueno Vamos a hacer un viaje rápido Que está aquí al lado del metro Vale, chicos Pues nada Eh... Nada, genial A ver si Cago en 10 No los he visto hoy A los que ponen la fibra Pero están poniéndola por aquí, tío A ver si es verdad Y ya lo pondré por Por Twitter Lo pondré por todos los lados Para que... Que... Como queráis Que haga directos O por las tardes O por las noches No lo sé, tío Ya lo veremos Ojalá Espérate que me equivoque Que solo faltaría Que pusieran por todo el pueblo Menos aquí ¿Sabes? Donde vivo yo O sea, es acojonante Pero tengo la suerte esa ¿Sabéis? Así que... El que más lo necesita Y no se lo ponen ¿Sabes? O sea, que tú verás Me va a necesitar un abuelo Más que yo Pero bueno Esto va como va Londres Os han mentido Nigel Cass Y sus fuerzas de paz De Albion Pretenden controlar Permanentemente la ciudad Los objetivos ideales Son la conferencia De la Toan El Parlamento Y el King's College Hospital Te proporcionaré Equipos tácticos Pero tendrás que conseguir Tú las bombas Y no No es negociable El rastro podría delatarme Nigel Cass colaboró Con un terrorista Para atacar la ciudad Luego Estableció un programa De drones orbitales Llamado Temis Capaces de marcaros Como objetivo Basándose en datos robados No voy a permitir Que nadie Ni siquiera yo mismo Comprometa a Temis Os hemos dado la verdad Haced lo que veáis No, ¿qué cojones? Resistir No está mal Aunque sea yo quien lo diga Ahí va chaval Madre mía Qué capullos Puto gilipollas Nadie esperaba que Se escondiesen ¿No crees? Muy bien Vale Objeto de vestuario Mochila Bien Enviado a todos los medios De comunicación Que se me han venido A la cabeza Lo pondrán en bucle Durante un tiempo Y cuando la gente Pille lo que significa Será el fin de Cass Lo destituirán Y lo enjuiciarán Por alta traición No les quedará otra Lo hemos conseguido Enhorabuena equipo Por favor Dime que vamos a tener Un poco de tiempo libre Mis vídeos pendientes Me llaman Pero aún tenemos El problema de día cero Ya sabéis Esa banda de hackers Que conspiró Con Cassie Mary Kelly Para atentar contra Londres Joder Bagley Danos un respiro Deja que el equipo Disfrute durante unos segundos De esta victoria Seguro que no durará mucho Vaya Misión cumplida Justicia para Clay Bien Pues ya está hecha ¿Y ahora qué? Protectores de Londres Muy bien Vamos a ver Que quiero coger Misiones estas Vale Equipo Quiero coger Otro tío Mira esta le faltan Veinte minutos Quiero pillar A una nueva Que hayamos cogido Mira esta tío Armas ¿Y esta qué hace? Arma exclusiva No sé Sobrecargador Enjambre Daño al enemigo Uy estaría guapa tío Mira este chaval Ametralladora Joder Ametralladora ligera Y fusil de choque tío Wow Y luego lleva un dron De esos Eso está guapo tío Y este con un coche Albañil ¿Sabéis? Toma ya Vamos allá Vamos a cambiarlo No, no quieto Vamos a cambiar a la gente Vamos a poder A cogernos el albañil Tío Hostia chaval Jajaja Que bueno Si señor Pero este Tiene bastantes cosas ¿Eh? Y luego la del enjambre Para más para adelante Bueno no sé si la acabaremos ya No sé Cuando nos terminemos Con el otro A ver Que bueno Cuantos más cabronazos Mejor ¿No crees? Gracias Estoy listo para la acción Muy bien Vale Perfecto Enfréntate a el niger Cash Uy Buah El gobierno se ha reunido Un momento, momento, momento ¿Dónde está eso? Buf Está a tomar por saco Su contrato con Albion Nigel Cash en persona Ha respondido a las peticiones De entregarse a las autoridades Durante una acalorada llamada Con la GBB Callaos y escuchadme No permitiré que el gobierno Ni nadie me destituya Antes moriré Es que ni un coche ¿Quieren sangre? La tendrán Esta ciudad me pertenece Soy su pastor Y prefiero sacrificar a mi rebaño Que renunciar a él Cash se ha encerrado En su cuartel general De la Torre Blanca Y ha amenazado Con matar a quien quiera Que intente detenerlo Está armado hasta los dientes Y se le considera muy peligroso Vamos a coger el coche Pues voy yo Mierda Ha perdido la chaveta En su estado Podría acabar llevando esto A las calles No tenemos elección Tenemos que llegar A la Torre Blanca Y detenerlo Vamos para allá Uy El niger ya le queda poquito Venga Vale a ver Uf Pues es que está larguísimo Pero bueno Da igual Ya que estamos Toma Fuera Tengo todos los distritos Ya hechos No sé si lo dije Yo creo que sí lo dije Lo que pasa es que Como no se me escucharon Los vídeos anteriores Vala Venga Vale a ver como pasamos Ya veremos A ver Va a estar complicadillo Vale a ver Vale a ver Mira aquí hay algo Podemos pasar quizá Por la máquina Eh que pasa Eh que pasa Ah vale Hay que entrar Hay que entrar Ojo Nigel tiene un búnker Aquí debajo En el que le gusta Trastear con sus juguetes Apuesto a que sea Atrincherado ahí dentro Y en los alrededores Solo tendrá Sus más fieles partidarios Hay que parar Acás Ya Esperemos que sus únicos Refuerzos sean Un puñado de holgazanes Vale aquí De momento No hay nada Hay que seguir Para adelante A ver Allí hay un tío Piratea Uf Está aquí ¿No? Uf Estas creo que las puedo Las puedo piratear yo Y matar unos cuantos Eso es lo que podemos hacer Pero primero quiero llegar hasta aquí Mira aquí vamos a poner una trampa Ahí vamos a poner otra Uy casi le da Me cago en la mar Que lo parió Bueno los drones Como siempre Tocando los huevos A ver por esta zona Que hay Aquí hay otro Allá hay una torreta Por arriba No sé si habrá alguien Aquí no veo a nadie Mira uno ha caído ya Uno ha caído ya Venga va Vamos Vamos allá Vamos para allá Capullo A ver si lo hacemos bien Vamos A ver si nos sale bien Mejor dicho Vamos Salta Vale Ahí hay un tío Si que este es el primero Que va a caer Aquí no veo No veo ni Peter Madre mía Con el novio ni Peter Hostia que se pira Tío Si Con este hemos jugado poco Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Cómo vamos Con esto Atrae Este va a caer Tiene razón No ocurrirá En su vida Vale Podríamos coger Y allí hay uno de estos Aquí hay una llave Podemos piratear El drone Pero con la O quizá Despejado Sigo Hay gente herido Pero es que me estás contando Si estaban aquí tío Pero es que me estás contando Tío Vamos a ver Que estaba con la torreta Pero Pero Cuando ya me han matado Ya me he enterado Báyatela Tío Es acojonante Pero macho Por lo menos que cuando estoy cogiendo una cosa Que me lleven al otro lado Pero que es esto Madre mía Bueno pues nada Ala Vamos con este Vamos con Con los que nos gusta Es que esta todavía no está disponible Me cago en la mar Es alucinante tío Que quieres que te diga Yo es que flipo No me lo podía haber dicho antes Que estaba Que putada Me va a tocar con este tío Vamos De verdad Es que es increíble tío Te lo juro Joder macho Ya que estoy con la torreta Cuando me están disparando Que me vaya a dar a él Tío Pero no Ahora Mátate Que te maten Y luego ya Si eso ya Ya veremos Pero que es esto tío Venga ya Estéis tontos Tu colega ha cambiado de alojamiento Se ha mudado a una celda de alguien Tan mal está alquilar un piso en Londres Ya pero a mi no me va a pasar lo mismo ¿Verdad? ¿Verdad? Si Se calla Que hijos de perra Pero que hijos de perra tío Es alucinante tío De verdad Es por aquí ¿No? Bueno Aquí por aquí hay Esta puede disparar También ¿No? ¿Quién me está disparando? Bueno Bueno Ya está Me da igual No No puedo piratear ahora Y esta igual No puedo piratear No Desactiva No Vale Cuidadito Hay que registrar a todo el mundo No podemos permitir Que nos impidan Proteger Londres Desde luego Eso no ocurriría Mientras viva Si de mi depende Pero que pasa Que es inmortal O ese o que Hombres y mujeres De Albion El enemigo Ha mostrado Su rostro Un rostro Mascarado Pero que más Se puede esperar De los comandes Quiere destruir Al único hombre Capaz de resistirse A su tiranía ¿Quién creen Que habría sido El primer objetivo De un proyecto De unis Vamos No nos puedo piratear Esos tío Eso está por allí No, venga Vámonos por aquí Pero ¿Dónde estaba La El código Está aquí O sea Me tengo que ir Para allá Joder tío Con el lipo Vale, venga Vamos ¿Qué te quedas Ahí pillado Tío Vale Buah Qué mogollón De gente ¿Dónde está El dron? Uf Piratea Piratea Vale Otro fuera Tío Tío Es que son inmortales Chaval Son inmortales Son inmortales Hostias ¿Quién me ve? No puedo piratearlo Esto ¿En serio? Gua chaval A ver Sí, sí, sí Puedo disparar Va a tomar por saco Bueno, da igual Me estoy quitando unos pocos ¿Eh? Pero es que tío Lo que ha pasado antes Es que no me lo explico Es que no me lo explico No sé si Es que como empieza A sacar el arma Pero no me va a tocar otra Venga, esto ya está Los huevos Hostias Hostias Madre mía Chaval Venga, fuera Ya está Ya está Venga Vamos a pillar esto ¿Eh? ¿Qué pasa? No puedo Ah, descargar Vale, vale Que está aquí Repongo munición Vale Paso de matar a más gente Nos vamos Gua Por aquí viene Alguien Venga, fuera Gua Cuidado Cuidado Que hay más gente Por aquí Hostia Cuidado 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 Que está el otro Ahí Venga, fuera Bien Hecho Vamos Ya te digo Amigo Eh, ¿esto qué? Vale Vale, por aquí Hacke la red de seguridad Vamos allá Vamos Sistema de seguridad Anulado Ya puedes acceder A la ascensión Vale, perfecto ¿Dónde está eso? Vámonos por aquí Hostias Nada pasando Por aquí Aquí hay otro de estos, tío A ver Aquí Paso Es que paso Total Hay tanto coleccionable Vamos a poner esto aquí Uy, la torreta Uy, la torreta Vamos Mira, aquí hay otro Vale, fuera Fuera Vámonos Hostia, ¿qué es esto, tío? Abre Ya he hecho Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Vale, ya estoy Madre mía, chico Al final con este, con el hipo No lo pasamos, tío Vamos Usa el ascensor Entra, no podrás salir del bunker Adelante Sí, ya nos pasa nada Vamos, esperemos que no nos maten Intentaremos que no No sé, tío Ya veremos A ver qué tal se nos da Tiene buena Tiene una buena arma Bueno, el otro también la tenía Pero mira Bueno, a ver Así que habéis venido a acabar con esto, DedSec Todavía no lo habéis entendido Día cero, nuestra amistad en común puso algo en marcha Mi inevitable reinado Y vuestra caída Así es como terminará siempre Este es el orden natural de las personas como yo Y como vosotros Yo soy la ley Bajad Os lo inserré Muy bien, campeón Vamos a ver Ahí va ¿Y esto qué? ¿Qué es eso? Un super dron, tío Hostia, chaval ¿Cómo mato yo a eso? Tus armas no pueden hacer nada contra el dron que lleva Cass Completa el bypass de red para activar las estaciones de PEM Cass ha solicitado refuerzos ¡Qué sorpresa! Habéis arruinado mis planes de DedSec Pero solo de forma temporal Venga, ven Vamos La primera estación de PEM está agotada Activa la segunda con un bypass de red Llegan más refuerzos Ten cuidado Vale 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 El PEM ha debilitado el blindaje del dron ¡Ataca! El escudo del dron vuelve a estar operativo Activa otra estación de PEM Atención Ha pedido refuerzos Vuestra lucha es útil Ni siquiera os darán las gracias Tanto esfuerzo Tanto sacrificio Pira Nada más Tanto esfuerzo M Tanto esfuerzo Tanto esfuerzo Tanto esfuerzo Tanto esfuerzo Hay Tanto esfuerzo Tantoonent ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡Guah, sabaladlo! ¡Que me ha costado, tío! ¡Venga, fuera! Bien, ya está Joder, que hijo de perra Acabemos con esto Hostia, que me tengo que enfrentar a Bora No me jodas Vale, pues ya está Ya está